Hola queridos estudiantes del Colegio Santa Beatriz En este video vamos a conocer el número 6 Así es, el número 6 Este número que está hecho con líneas curvas Pero ¿saben qué? Tengo una tarjeta donde aparecen espejos Pero no sé cuántos hay Para ello, ¿me pueden ayudar a contar? Usamos nuestro dedito y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Cuántos espejos hay? 6, muy bien, hay 6 espejos Porque estamos trabajando con el número 6 Y a nuestra amiga, que le encanta la fruta Le vamos a dar 6 limones 6 limones ¿Me ayudan a contar? 1, 2, 3 4, 5 Y 6 A ver 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 Muy bien, le dimos 6 Porque estamos trabajando con el número 6 Si quieres volver a ver el video Puedes poner play 8, 2, 3, 4 left